Hola gente y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con Patti Castillo, si no la conocen, ella tiene un canal de YouTube de viaje... insert promoción a tu canal. Yo soy Patti Castillo y tengo un canal que se llama Pateando el Mundo y espero que les guste mucho. Trato de compartir lo que hago en mis viajes, pero sobre todo decirle a la gente que se animen a viajar y a conocer porque es la mejor manera de vivir. Es la mejor manera de vivir. Sí, la mejor manera. Hoy vamos a estar haciendo el reto de maquillarnos en 5 minutos. Todo. Primer, base, ojos, boca, cubre ojera, todo. Yo no me voy a poner pestañas porque uso extensiones de pestañas y no tengo pestañas. Entonces esa parte no la voy a hacer, así que es medio trampa. Oye, Luisea, ni siquiera están sacadas. No importa. Solo te va a ver... Un mil de personas. Mil personas. ¿Se puede organizar? No. Claro que se puede organizar. ¿Se pueden abrir las cosas y así? Sí, yo he visto que abren tapas. Ok, ¿listas? Tres, dos, uno, tiempo. Uy, eso está como derramando. Me puse mucho. No sé qué es, pero es increíble eso que te acabas de poner. Me puse mucho. Es primer. ¿No te puse primer? ¿No te puse primer? No, no. Ah, no, ya te lo haces primero. Ok. Ok. Siento que gasté ya un minuto en el primer. O sea, soy lo peor que existe. ¿Qué? No hay tú menos sushi. Son míos. No tengo espejo. Voy a agarrar un montón. Simplemente No, esto ni siquiera me lo absorbió en la cara ¿Cómo vas? ¿Ya estás en la base? Un minuto ¿Qué? No, siento que me voy a demorar toda la vida tratando de que esto esté blended Tengo tanto miedo Mi celular está en silencio Digo, ya lo puse en silencio Ok, yo lo voy a dejar hasta ahí ¿Por qué le das así? Mano, porque van dos minutos y tú ya lo llevas medio ojo Cállate, eso es lo más difícil para mí ¿Pero tú estás haciendo el ojo ya? Claro Metí un rico turbo a mi vida ¿Qué? Un rico turbo a mi vida Tu esposo no se te quejando de mí Ahí no sale nada en la pantalla Dos minutos Ok, ya me duele el brazo, ya me duele el brazo Me siento como Ay, no, puse mi brocha aquí de base Algo huele bien rico Son mis polvos de dueña Ay, Dios No, traje mi brocha de base Esto no está blendando bien Tres minutos Solo faltan dos minutos ¿Entiendes eso? ¡Mari! O sea, ni siquiera me he... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ayúdame ¿Será cuánto falta? Dos minutos Falta uno, cuarenta y cinco Ni siquiera me he puesto de blush ¡Puxit! ¡Puxit! Espérate ¡Puxit! ¡Puxit! Y ya está. Ay no puse la brocha. Ay Dios mío. Maltá. Maltá un minuto. Mi blush, mi blush. Un minuto. ¿Dónde quedó mi blush? Aquí. Ay no me ha puesto lipstick. Tengo que ponerme lipstick, tengo que ponerme lipstick. Todo este lipstick que iba a usar. ¿Qué hicieron? Tengo un pelo tuyo en mi cara. ¿Por qué tengo un pelo tuyo en mi cara? Mío. Póseme un delineador de ojo negro que está ahí en la bolsita esa verde. 30 segundos. Aquí no hay ayuda para nadie. Ok, ok. No, no, no. Yo no voy a tener tiempo vivo. 20 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, manos arriba. ¡Wow! ¿Qué te pasa? Te hiciste tres colores de ojo. ¡Ay, qué desastre! ¿Qué es lo que quería? A ver. Oye, tú, Rosita, tú estás como tirando un poco pelita. ¡Bestia! Tengo más pelo. ¡Ay, yo no me puse highlight! Tú sí te pusiste highlight. Yo tuve tiempo de ponérmelo todo. Mal, pero tuve tiempo de ponérmelo todo. Me faltó highlight. Ay, qué pena contigo, yo me puse todo. Ahora, si la cosa es quién se lo puso mejor, pues ganaste. No, mírame. Te lo pusiste bien. Yo quiero más. Yo bien frustrada. No, ya, no, ya se acabó. Ya quedamos así. El resto de la noche así vamos a salir hoy. A la calle. Yo no voy a salir a la calle así. Tengo... Bueno, me puedo quitar los pelos por la mano. Así quedamos. Esto fue cinco minutos. Definitivamente yo necesito 20 minutos para poder hacerme toda la carabina. Yo también. Yo necesito 42. Yo tratando de ser experta como ella. La verdad es que yo no me sé maquillar. Yo me demoro muchísimo. O sea, no es que no me sé maquillar del todo, pero sí necesito como mucho tiempo porque soy malita. As you can see. Bueno, hay tantos pelos en tu cara. Con tu muñequita meto los pelos. O sea, ni siquiera le estás a talgue. Me estás espellizcando el maquillaje para que yo esté feita. A ver, yo quiero saber ustedes qué piensan, cómo nos quedó en nuestros looks. ¿Quién lo hizo mejor? ¿A quién le fue mejor? La verdad, ninguna de vos... A mí. Dice la Puchuca a mí. No. Eso no se vale. Puchuca, eso va. Estaba tonto de ganar gracias con la gente nueva. No me parece. No me parece. O sea, si es porque a quién le quedó mejor, obviamente a ti te quedó mejor, pero yo utilicé más productos. Eso no es cierto. ¿Te pusiste rimel? ¿Te pusiste delineador? No, pero te pusiste highlighter. Bueno, ustedes van a decir quién lo hizo mejor. Yo siento que yo tengo más color en mi cara y que para ti se hizo un look de playa natural. Es que yo me maquillo así. Make up, no make up. Yo me maquillo así siempre. Tú con tres minutitos más puedes ir a algún lugar. Pues, pero bien tarde. Bueno, siento que este reto comprobó definitivamente que no podemos hacer esto en cinco minutos. Creo que pensé que iba a ser más fácil. Disculpa. Creo que la cámara y nuestros asistentes acá nos dicen que yo sí lo puedo hacer en cinco minutos. Necesité como... Yo no he dicho eso. Necesité como nada más pégame la pestañita. Ahora, tú tenías pestaña pegada. Si yo me pego una pestaña podemos ver qué tan diferente se ve. Pero no te dio tiempo, así que perdiste. Pero tú tienes tu pestaña puesta. Y eso fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. No, esperense, esperense en el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao! No, todavía. Bye. No, me pego en buena pestaña. Dale, vamos a llegar. Primera vez que voy a hacer esto con público. Normalmente estoy aquí sola. Pero hoy está Paty. No he dicho hola. Está David. Está Ismael. Está Lapuchu. Está Leyleia. Voy a cortar. No, amor.